Bueno, tenemos a un invitado en el día de hoy, siendo las 17.14, se trata de un invitado habitual porque lo valoramos, se trata de Cristian Antonio Agugatas. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estáis? Gusto saludarte, saludo a toda tu audiencia. Bueno, ahora han escuchado, los que no lo escucharon antes a Cristian, que por la entonación y los matices se trata de un chileno, un chileno que vive hace varios años en Argentina y que tiene ascendencia palestina o, bueno, es palestino él porque, bueno, el palestino es como los españoles o los italianos que está el New Sangris, más en este caso cuando muchas veces la migración no fue elegida sino determinada por el invasor colonial. Bueno, Cristian, con Cristian hablamos frecuentemente de varios temas, por empezar de su grupo cultural que le integra y dirige el ballet, que ya va al Zaitum, y después también hablamos del deportivo palestino de Chile, porque Chile, ya lo he dicho muchas veces, pero lo podemos decir, es el de Latinoamérica, la más grande comunidad de origen palestino. Y hoy vamos a hablar también un poco, con él y con otro invitado que va a estar en la segunda media hora, de la situación de Daniel Hadoube. Bueno, empezando en el orden que establecí y terminamos hablando de Daniel, empezamos por el Shabal al Zaitum, actividades recientes o próximas. Santiago, mira, contarte que con el conjunto, si Dios quiere, el día 25 vamos a estar presentándonos en Buenos Aires, en un congreso de folclore internacional, así es que nada, muy contento que nos hayan invitado a participar, la verdad que para nosotros es un honor poder representar siempre a Palestina, y tener la posibilidad de hacerlo en una actividad de índole internacional, la verdad que nos llena de orgullo, y a principio del mes de agosto, del 1 al 4 de agosto, vamos a estar en Salta, también participando en una exposición cultural, donde, bueno, vamos a estar representando a Palestina, si Dios quiere, con el mayor orgullo. Bueno, la actividad en Cava, por la de Salta, bueno, tenemos por ahí algunos clientes en Salta, pero bueno, indica si podés las direcciones o el barrio de... Sí, por supuesto, es en Capital, ya te digo bien, en el microcentro porteño, ya te digo bien, bien, acá tengo el flyer, dame un segundo, acá está, acá está, es en el dance, la actividad se llama dance, está en inglés, perdona que mi inglés es muy malo, pero te cuento que se va a realizar, es muy malo de verdad, se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires, en el centro, en el CCUPU, en el Salón de las Columnas, en el caso nuestro, nos vamos a presentar el día jueves 25, a las 16.30 horas, se llama Cartografías del Movimiento, la actividad, y bueno, va a durar del 23 al 27 de julio, la entrada es libre y gratuita, solamente hay que registrarse, y la verdad que, que nada, tuvieron la generosidad de contactarnos, y la verdad que, como te digo, tuvieron la generosidad de contactarse con nosotros, y invitarnos a participar, y bueno, nosotros aceptamos gustoso, siempre que podamos representar a Palestina, lo tenemos que hacer de la mejor manera, y bueno, que ellos nos tuvieran en cuenta, para nosotros fue un orgullo. Es un orgullo. El lunes anterior a que se presenten, te vamos a llamar, y bueno, nos da bien todos los datos, y nosotros lo que decimos, del resto de los participantes, y la gente se da una idea de lo que es. Sí, por supuesto. Están más que invitados a venir a acompañarnos, o sea, venir a vernos, vamos a dar una exposición, un poco de, hablando de nuestra cultura, nuestro folclor, y después, en conjunto, va a hacer una presentación de tres o cuatro bailes. Bien, bien. Este, bueno, al otro tema, entonces, Deportivo Palestino de Chile, cómo anduvo este año, vimos y difundimos eso de, ese video impactante, donde se llevaban de las manos niños que ya no estaban, ¿no?, de los jugadores de... Mira, la verdad es que el club, a nivel deportivo, viene muy bien, está en la quinta posición en la tabla del torneo nacional, está en semifinales de la Copa Chile, que es el símil de la Copa Argentina, y bueno, estamos, pasamos a la ronda de Copa Sudamericana, así es que, la verdad que, por ese lado, contento, tú sabes que el club para nosotros significa mucho, es una herramienta de difusión de nuestra causa, es considerada nuestra segunda selección, así es que, la verdad que el club nos llena de orgullo, y está... Mira, la verdad que el club está logrando objetivos súper importantes, que parecen menores, pero que son importantes, está teniendo año a año récord de venta de camisetas, no solamente a nivel nacional de Chile, sino que a nivel internacional. Y eso tiene que ver con que la gente busca cómo identificarse con Palestina, y esa identificación con Palestina también llega a través de la camiseta del club. Te pregunto, ¿ustedes en su momento vendían camisetas que todavía les quedan, o van a recibir prontamente? Sí, acabamos de recibir, bueno, tú sabes que, por la relación con el club, nosotros tenemos, de alguna manera, la representación del club, para comercializar su indumentaria, hemos recibido hace poco una partida de 60 camisetas, de los modelos nuevos, tanto la titular como la suplente, y bueno, la verdad que rápidamente se empezaron a vender, con muy buena aceptación, y muy buenos resultados de parte del público. Bueno, ya bien, yo te tengo que encargar una para mí, para un conocido. Vamos a reservar una tabla, entonces. Bueno, después que te digo bien el tamaño. Ningún problema. Bueno, y bueno, ahora vamos a un tema más acuciante, o es algo que tengas algo más de decir del Deportivo Palestino, si no pasamos a lo de Daniel. No, mira, la verdad que del club, como te dije, venimos bien, la verdad que te quería contar un poquito, la semana pasada tuve la suerte de estar en Comodoro Rivadavia, visitando a la gente de Acara, que es una asociación de cultura árabe, Comodoro Rivadavia, y la verdad es que encontrar una gente maravillosa, que están súper comprometidos, tanto con el resto de los países árabes, como Siria, como el Líbano, como también con Palestina, y donde tuvimos la oportunidad de hablar de Palestina, de dejar el mensaje que no hay que dejar de hablar de Palestina, mostrarles un poco de nuestra indumentaria tradicional, de explicarles los bordados, de hablar de historia de Palestina, de la historia del conflicto, y también de paso cocinar un poquito, entre todos hacer una comida tradicional palestina, que es el Maglube, perdón, el Mar Mahón o Maftul, así que nada, disfrutamos de unos momentos intensos con ellos, muy lindos, y como te digo, encontrar un grupo de gente realmente maravillosa, súper comprometida. O sea, que estás contándonos el plato ese típico, cuáles son sus componentes principales, y algo de su preparación. Mira, los componentes son, bueno, carne, se hace un caldo, con carne, con tomate, con cebolla, con comino, con curry, que se hierve durante tres horas, para que la carne se ablande bien, y después, en una olla aparte, se dora, un fideo, que es como si fuera el fideo munición, que originalmente es trigo, amasado con, digamos, se amasa, se esparce en una superficie, con una harina encima, y después le vas pasando la mano, hasta que se van formando pelotitas, como si fuera el fideo munición. Eso se va, se lleva a una olla con manteca, clarificada, se empieza a dorar, y se le va integrando el caldo, para que se vaya hidratando. Y después se sirve, por un lado el marmaón, o el maftún, que ya está cocido, se sirve en un plato, con la carne, y aparte se sirve una taza de sopa. Ah, bien. Bueno, completito. Sí, sí. Decimos todo. Bien. Bueno, alguna vez tenemos que repetirlo, en la plaza de Buenos Aires. No hay ningún problema, cuando tú quieras ir. Bueno, ahora me gustaría hablar un poquito, de Daniel. Hace unos cuantos días, que está, con prisión preventiva, y bueno, y bueno, si vos conoces más datos, y cuéntanos primero, Recoleta, ¿qué es exactamente? ¿Qué es la realidad? La comuna de Recoleta es, bueno, es el hogar, el hogar de Daniel, Daniel nació ahí, ha vivido ahí, su familia vive ahí, la verdad que es una, es una localidad donde, está donde la colectividad palestina, ha hecho, ha tenido mucha presencia, históricamente, con el negocio, con las fábricas, de hecho, mi papá también tuvo negocio ahí, durante muchos años, y la verdad es que, es una, es una zona, muy comercial, muy comercial, como si fuera Flores o Lonche acá, y bueno, durante mucho tiempo, estuvo en manos de, de la derecha en Chile, de, el alcalde anterior, Daniel fue, de la UDI, de la Unión de Motos Independientes, que vendría a ser, lo más parecido a los libertarios, así es que, Daniel se presentó, en tres oportunidades, para, alcalde, en la tercera oportunidad, logró el objetivo, y Daniel ha llevado adelante, una transformación, en, en la comuna de Recoleta, en pos de, tratar de generar, mejores condiciones, para los vecinos, generó las farmacias populares, las ópticas populares, también, un plan de vivienda, para la gente que, de escasos recursos, y cortó, con algunos negocios, no tan claros, que tenía, la alcaldía anterior, bien, y, sobre la situación personal, o la situación judicial, hay alguna instancia, donde pueda, recuperar la libertad, por lo que yo he podido, estar averiguando, Daniel está acusado, sin fundamento, entonces, seguramente, las acusaciones, van a ir cayendo, yo creo que, quizá a fin de julio, principio de agosto, tengamos la suerte, que Daniel pueda estar, en su casa, quizá con una prisión, domiciliaria, pero bueno, la verdad es que, hay que, mira, confiamos en la justicia, los tiempos de la justicia, en Chile, no son los tiempos de la justicia, acá, un poquito más rápido, digamos, y estamos convencidos, de que pronto, más temprano que tarde, se va a saber la verdad, y Daniel va a quedar, en libertad, y en condición, de seguir adelante, con su carrera política, como corresponde, porque, la verdad que, mira, cuesta decir, que uno puede poner, las manos al fuego, por alguien, pero, realmente, Daniel es una persona, a la que, uno quiere, valora, y, yo sé que él, que él no ha hecho nada, que no corresponda, así que, yo te diría que, por él, yo sí me atrevo a poner, las manos al fuego. Bueno, como siempre, la derecha, ataca a los dirigentes, populares, por su virtud, y no por su defecto, defecto por el motor, pero, no se lo ataca por eso. Mira, hay una realidad, desde la llegada, desde la llegada, Daniel a la alcaldía, no solamente, que la derecha, empezó a perder peso, en la comuna Recoleta, sino que, Daniel rápidamente, se erigió, como un, como un referente, de la política chilena, y yo creo que, esto que están haciendo ahora, es porque saben que, después del presidente Boric, el que viene es él, entonces, lo están tratando de socavar, para que, no sea el próximo presidente del país. Te pregunto dos cosas, primero, y rapidito, porque se nos acaba el, sí, este, primero, ¿quién lo reemplaza a él, circunstancialmente, mientras está preso, en la alcaldía, y segundo, cuando son elecciones en Chile? Mira, Daniel, está siendo reemplazado, por una persona, que, que era su segundo, que también es de apellido, Jado, pero no son parientes, Daniel tiene la particularidad, que no tiene ningún pariente, de ningún tipo, en la alcaldía, y creo que, las elecciones, para la alcaldía, son a fin de año. Ah, bien, pronto, ustedes se eligieron, para evitar que participara, ya sea, de alguna manera, No, igual, mira, Fares Cable, se llama, la persona que está, llevando adelante el municipio, que va a ser la persona, que se presente, para, por el partido, a las elecciones, fin de año, y seguramente, va a ganar, con mucha tranquilidad, porque, todos los que creen, que le han hecho un daño a Daniel, están equivocados, yo creo que, han fortalecido aún más, su figura. Bueno, te agradezco, y tu presencia, como siempre, tu cordialidad, y bueno, después te vamos a llamar, cuando esté, por, por actuar, en el Festival Internacional de Folclore, te mando un gran abrazo, y bueno, hasta la próxima. Un gran abrazo, Santiago, gusto saludarte. Saludos a tu audiencia.